Aníbal, hijo mío, jura ante los dioses que desde hoy hasta el día de tu muerte serás por siempre enemigo de Roma. ¡Insultáis a Roma! ¡Violasteis el tratado al que estabais sujetos! Os recuerdo que la última vez que Cartago se enfrentó a Roma vuestros padres acabaron enterrados en los campos de Sicilia. Y aquellos que no quisieran aceptar ese destino los enviamos con Neptuno bajo las aguas de las edades. Sin duda, el Mediterráneo es nuestro, no vuestro. Nos regalasteis lo poco que os quedaba cuando huisteis con vuestros mercenarios a vuestro bárbaro poblacho pesquero. ¿Y me envían para pediros que decidáis entre la paz o la guerra total? ¡Como si tuvierais elección! Yo elijo la guerra.